Sonido Evergreen Vamos a continuar en este bonito programa para ustedes Sonido Evergreen Escucha el número romántico, se llama siguiendo al alumno Agüey, es un tema de éxito Para mi hijada, Blanqui Huepa Huepa, huepa Con el Internacional Sobre, 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 sobre Sonido Evergreen Siguiendo a la luna, no llegaré Siguiendo a la luna Saludos para Sonido Quique De Loma, Bolita, Caldera Sello Perron, Perron, Perron Sonido Evergreen Es un tema de éxito No puedo detenerme Saludos para Santa Cruz, Guadalupe Chauntepla, los famosos Crazy Boy Pero Clascalita la Bella Hasta Napa, California Sonido Evergreen Saludos a mi compadre Grito Flores De su amiga la Blanqui Huepa Escucha que bonito tema De nunca llenar Saludos para todos mis carmanitos Nací del barrio Zeta Sacatipa la Bella El famosísimo Guacho Sonido Evergreen Saludos a la Johnson lidera de su Amiga la Blanqui Huepa Sello Perron, Perron La Chica Roser Sonido Evergreen Es un tema de éxito Tienen los tambores Sabrosos los tambores Escucha Escucha que bonito tema Huepa Orale La Blanqui Huepa Escucha Sonido Sonido Huepa Orale Con el Internacional Sobre 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 Sonido Agüe Es un tema de éxito Cumbia Cumbia Siguiendo la luna No llegaré lejos Escucha Que bonito tema Sonido Fiesta Poblana Mi compadre Siempre con sonido Ruy en el corazón Orale Saludos a mi compadre Fiesta Poblana Sonido Sonido Agüe Es un tema de éxito Siguiendo la luna Ruy en el sentido Huepa Vamos a bailar con los tambores Seguimos siguiendo la luna Huepa Sonido Evergreen Hue Saludos para mi compadre Sonido Hitzio De tu amiga La Blanqui Huepa Oye y siempre con su sello Bien Perron 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 Sonido 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 Evergreen Dice del otro lado El cielo cayó un granizo En la tierra se deshizo Los nazis del barrio Zeta Los chingones que Dios hizo El famosísimo Huecho Y sus carnal Y sus carnales Hoy y siempre con Sonido Evergreen Sonido Evergreen Sonido 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 Escucha, se va Vámonos, Luqui ¿A dónde? Se va, se va Ah, pero qué bonito tema Continuamos hoy en este bonito programa Continuamos para todos ustedes Hoy en las cámaras El famoso Topo Sonido Borrique, mi compadre